La crisis en la frontera le dejó a los empresarios de Júcuta la posibilidad de abastecer con sus productos el mercado nacional. Es así como en el sector del calzado existen propuestas para surtir a otras regiones del país. No hay crisis, yo creo que ya lo peor pasó en el cierre de la frontera y estamos mirando posibilidades, posibilidades que genera el sector calzado y el cuero con diseño, con calidad, con precio, sobre todo con un mensaje de que realmente hay una capacidad instalada muy importante de ese sector para generar empleo en la ciudad. En Bucaramanga, 300 empresarios del calzado participan de la feria que se realiza en esta ciudad. Ellos aspiran a vender más de 800 mil pares de calzado en estos tres días. En Cúcuta se está manejando el lema que anteriormente se trabajaba de Cúcuta Calza Colombia. Nuevamente Cúcuta empieza a retomar su mercado a raíz de su tema de frontera. En Cúcuta, la Cámara de Comercio adelanta con el Ministerio de Comercio Exterior un proyecto que busca potencializar el sector del calzado para beneficiar a 7 mil empresarios formales e informales que existen en la ciudad. Genera un beneficio para más de 30 mil personas que están trabajando en este sector y en el sector de las manufacturas. Creemos que es visibilizarlos y vender a la ciudad de Cúcuta como una ciudad maquila para marcas nacionales y marcas internacionales. Para los días 22 al 24 de marzo, Cúcuta realizará la feria del calzado denominada Cúcuta Calza a Colombia, con la cual los empresarios proyectan retomar mercados que antes surtían con sus empresas.